Hola, mi nombre es Juan Camilo Cardona, soy estudiante de la Universidad Icesi, del programa de doble titulación del MBA Global con la Universidad de Tolén. En este momento estoy caminando por el campus de la universidad. Acabamos de terminar la semana internacional con la que cuenta el programa, en la que tuvimos una experiencia muy interesante, en la que pudimos compartir con personas de diferentes países, en una experiencia muy enriquecedora por conocer todos los puntos de vista de personas de otros lugares del planeta. Los invito a que conozcan la universidad, a que busquen el programa, de verdad está muy interesante y muy enriquecedor para el crecimiento profesional y personal. Un saludo, gracias.